hey qué tal gente de este nuevo vídeo yo soy la copa rellana y les traigo un vídeo de among us también nos voy a traer un vídeo de 2 versus 2 con también nos voy a traer un 2 versus 2 creo que después de este vídeo y somos impostores hay que jugar con estrategia hay que jugar con estrategia pero que no me pasa lo que me pasa siempre porque me saca está teniendo como que el juego está teniendo muchas fallas y bueno que estaba muy importante rojo a reportar creo que el rojo el rojo reporta no ok no hay duda de mí no hay duda de mí soy un angelito recién nacido ok ahora el foxy no lo voy a matar ahora el rojo era el que estaba ahí pero se quedó a nosotros dos no fuimos yo me lo agarre y entonces entonces va a estar interesante esto muy interesante si no es foxy es amarillo nosotros sólo nos creo que hay que hacernos ok me está costando porque estoy empezando con ok el verde reporta o sea si hay que hacernos por el equilio nos adiós olviden lo es blanco o sea ellos solos están sacando literal o sea ellos solos es blanco no es amarillo o sea yo estaba en electricidad o sea yo creo que el blanco tal vez llegas así va a ser verde porque tiene al amarillo o sea yo voy a probar creo que no es blanco ni al amarillo o yo ganamos vamos y ganamos esta partida de mangos me toca otra vez en t yo o sea creo que es imposible que me toque xd cerrar voy a buscar otra sala con Ibrahimovic, osea fue algo increíble donde nos amó, se mató pero miren, se mantuvo callado, se está fallando mucho este mundo, el pep, esta noche, jeje ok, ya voy a iniciar, yo tenía este código, ahorita reviso, entonces creo que reusan los códigos ok, no, 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 la otra mes that's not scary, si ya está, le sales the back הר for home sí, vale, es que voy a ir a mí no se va a hacerlas sin melodía, si ya estáweek tetra hacerlas myśSe, te previous quiero jugar conmigo pues me pueden escribir o me pueden escribir aquí en los comentarios es igual que no quiero 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 que no no sabemos o sea creo que esto lo voy a poner en cámara lenta Tanto va a sonar mi voz, cámara lenta Ven, cámara, cámara rápida Última copa de gente porque quiero grabar Ok, si soy impostor, juego otra vez Ahí va a sonar, no me gusta Si soy impostor, juego otra vez No sé, impostor, entonces, nada Si me matan, me salen rápido Uy, manco Yo voy al perfil Sabía que era negro ¿Qué lo dije? Creo que me despido acá, gente Creo que me voy del video acá Bueno, gente Entonces, despedimos el video Con esta partida Fui un impostor increíble, gente Nadie dudaba de mí Ni de mi compañero Fui una partida increíble En esta, ¿no? Porque me mataron El primer muerto Entonces, adiós